Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La policía no ha llegado hasta bien entrada tarde En la asamblea, bueno, sí ha habido una fuerza policial normal, la normal de Sol Pero después cuando ya se hacían las 10, que era la hora a la que hemos convocado a la gente a venir Se ha llegado la policía un poco antes a decir que no iban a permitir ninguna tienda de campaña Que si veían una sola tienda de campaña, no ha dicho que iban a cargar, pero sí que ha dicho que iban a retirarla Se han comportado de modo provocativo, acercándose muchísimo a la gente, intentando intimidar Han hecho el trabajo de la policía local, quitando carteles de mobiliario público Han hecho trabajo de barrendero, quitando cartones y plásticos de la acampada Incluso un colchón que había por aquí Y vamos, han sido ellos personalmente los que han hecho ese trabajo No les pagan para ello, creo yo ¿Cómo se han comportado? Como les mandan a hacer De manera agresiva, de manera represiva, provocativa No van a consentir que se plante ninguna tienda No van a consentir que se plante ninguna cocina, ninguna bombona, etc. Ningún tenderece, han dicho ¿De acuerdo? Nos ha llegado información de que el 22 Las cifuentes, la ministra de Gobernación, esta señora Había hablado en círculos privados de que tenían todo preparado Por eso cargaron a las 8 y media Es una cifra exacta, redondeada, porque no es una provocación La provocación está calculada Igual hicieron al 25S que cargaron a las 9 de la noche, dos días Porque ya era una hora que sabíamos por infiltrados O sea, personas amigas de los propios policías Que ya había una orden previa de cargar Entonces las personas que lanzaron los petardos a la calle Génova Sabemos que eran policías infiltrados Ayer la policía, cuando le quitábamos en la cara que estamos defendiendo No solamente a toda la gente que no cobra absolutamente en un euro Sino minusválidos que no se pueden tirar a la calle rodando Porque son minusválidos Y no pueden escalar los cubos de basura para comer basura Entonces evidentemente que ya nos decían Márchense, pero no cargaron No pudieron cargar No pudieron porque les estábamos diciendo a la cara Que por qué se están enmascarando si son funcionarios públicos Un funcionario público está para defender al pueblo No para atacarlo Por órdenes criminales y por organización criminal Con la mafia del Partido Popular Que hoy había de nuevo otra manifestación Igual que la de ayer Que fue increíble Porque la policía no consiguió el objetivo Que siempre tiene el objetivo de cargar Para que la gente coja miedo Y toda esa historia, ¿verdad? Y entonces Pues esta mañana he pasado por aquí Y he visto que había una asamblea Me he encontrado con la asamblea Y de pronto me he quedado aquí El acampar está en la hoja de ruta de las marchas del 22M Se pensaba que se pensaba acampar en recoletos La policía cargó impresionantemente De hecho la manifestación estaba autorizada hasta las 9 y media anoche Empezaron a cargar a las 8 y media Los medios de comunicación que han acallado todas las marchas Solo han puesto las imágenes del momento en el que se ejerce violencia Igual por una provocación Igual por lo que sea Pero está claro que si una manifestación está convocada hasta las 9 y media Y empiezas a cargarle a las 8 y media Porque quieres que lo que has dicho aparezca a las 9 Eso está clarísimo Aún así en la hoja de ruta del 22M está como cada acampada No como una acampada en sí Sino como un punto de reunión desde que empezaba a trabajar De hecho durante la asamblea de este mediodía Se han montado tres comisiones Han sido comunicación, infraestructura y acción directa Se han empezado a trabajar en las formas de difundir En los hashtags a mandar Por ejemplo Hemos quedado que íbamos a hashtagear con Acampada Dignidad No es un hashtag que haya tenido mucha tirada Y lo que sigue que ha salido un trending topic hoy Es Dignidad Sol Han conseguido crear una manifestación de 2.500.000 personas Y muchas de ellas No están contentas con solo una manifestación Quieren algo más Quieren trabajo hecho Quieren manifestaciones, denuncias Un sitio en el que poder expresar sus ideas Y al mismo tiempo poder seguir avanzando En un cambio social Y han habido propuestas de todo tipo Pero la asamblea ha sido bastante buena Lo que se ha tratado el tema principal y creo que el básico Ha sido la permanencia Como siempre las ideas de cada persona Que con muchas energías divagan Pero se ha hablado de mantener los cuatro puntos del 22M El no al pago de la deuda Ese es el más claro que tengo Y vamos, con ese mismo ya estoy contento El desgaste va a ser claro ¿Sabes? Hay gente que va a tener mucha energía Y que va a seguir haciendo las cosas Pero sin el apoyo de la gente No va a ser suficiente ¿A dónde se pretende llegar? A tener un apoyo suficiente De todos los grupos De todas las personas De realizar acciones De pedir cosas concretas Y ir directamente a por esos objetivos Con masa crítica Con la gente suficiente para hacerlo Los dos millones y medio Que ya estuvieron en la manifestación Este fin de semana Este sábado Cuentan mucho Pero no en casa Obviamente Esta es mi opinión personal Obviamente El garantizar los cuatro puntos mínimos de 22M Es una de los objetivos Si hay apoyo Se conseguirá Si no lo hay Será otro 15M Será otro invierno salsó Será otra marcha Otra marcha más Será otro desgaste más Entonces lo que se pretende Es que no haya más desgaste Que todo lo que hagamos Realmente vaya dirigido a un objetivo La única manera que desalojen esto Es que la gente pierda Las ganas de seguir luchando Porque esto es una plaza pública Nos pueden decir Que nos movamos Nos pueden venir con agresividad Pueden llevarnos detenidos Pero en algún momento Nos van a soltar En algún momento Vamos a volver En algún momento Vamos a seguir hablando Lo que hay que dejar claro Que este Debe ser un punto neurálgico Al que poder volver En todo momento Y si alguien se siente perdido Desorientado Lo han llevado Lo han llevado detenido A cualquier comisaría Por Alcorcón En Vallecas O cualquier sitio Lo han dejado fuera De la comisaría Después de medianoche Cuando ya lo pueden coger Un metro Que sepa que en Sol Siempre va a haber alguien Cuando sea posible Que va a ser 99,99% del tiempo Que cargan media hora Cada dos o tres días Vale, bien Nos movemos Y volvemos Pero lo que tiene que estar claro Es que la idea de unión La idea de trabajo No debe parar No de un trabajo remunerado Obviamente Sino de un trabajo Por una libertad Por unos valores Por una dignidad